Los Quiero Como Quisiera Hoy Decirte Que De Hace Tiempo Yo Me Muero Por Tu Amor Que Desde Lejos Quisiera Abrazarte, Oh Mi Amor, Oh Mi Amor Así Que Te Has Dado Cuenta En Mi Mirada Lo Que Yo Sufro Por Ti Y Es Ahora Que Me Ahoja El Sentimiento Desde Ese Tiempo Estoy Enamorado De Ti Tú Lo Sabes Yo Siempre Lo He Ocultado Por Tu Amor Para Ti Chulo Chulo Cariño Los Quiero Como Quisiera Hoy Decirte Que De Hace Tiempo Yo Me Muero Por Tu Amor Que Desde Lejos Quisiera Abrazarte, Oh Mi Amor, Oh Mi Amor Como Quisiera Hoy Decirte Que De Hace Tiempo Yo Me Muero Por Tu Amor Que Desde Lejos Quisiera Abrazarte, Oh Mi Amor, Oh Mi Amor Así Que Te Has Dado Cuenta, Oh Mi Amor, Oh Mi Amor Así Que Te Has Dado Cuenta En Mi Mirada De Lo Que Yo Sufro Por Ti Y Es Ahora Que Me Ahoja El Sentimiento Desde Ese Tiempo Estoy Enamorado De Ti Tú Lo Sabes Yo Siempre Lo He Ocultado Por Tu Amor Los Quiero 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 Gracias.